Hola a todos, muy buenas tardes. Desde la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales de la ONCE te presentamos las noticias más destacadas de esta semana. Comenzamos de esta manera esta edición de Linfons. Se realizó un acto en el patio de la sede central por la conmemoración del Bicentenario por la Independencia, presidido por el Vice-Rector de la Universidad y las autoridades de Rectorado y Facultades. La docente María Gita Ciucci brindó unas palabras de referencia a la fecha y la decana de la Facultad de Humanidades, Magíster María Mercedes Arce, entregó a las autoridades universitarias copias del acto de la Declaración de la Independencia traducida en tres idiomas, castellano, quichua y aymara. La directora participó junto a autoridades provinciales y nacionales del lanzamiento de la iniciativa Compromiso por la Educación en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires. Esta es una iniciativa que convoca a los organismos y a la sociedad a contribuir por una educación inclusiva y de calidad. Uno de los ejes de este compromiso es promover la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social que deben ser garantizados por el Estado. Se realizó la conferencia Niñez, Adolescencia y Periodismo. Hemos dialogado con los docentes organizadores, así que vamos a escucharlos en esta nota. Hemos organizado este ciclo de conferencias que tienen que ver con la relación del oficio periodístico y la perspectiva de derechos humanos. Y hoy nos vamos a encargar del tema de Niñez y Adolescencia en relación con de qué manera el oficio periodístico hace eco de estas temáticas. Vamos a seguir durante los meses de agosto y septiembre, después del receso de invierno, continuando con las próximas dos conferencias. Y entendemos que este ciclo de conferencias lo pensamos, creo que va a amar también como un escalón en un proceso que es más amplio, que creo o debe apuntar a incluir las temáticas de derechos humanos de manera formal en algún momento dentro de la currícula, dentro de algunas materias, ver cómo se puede incluir las temáticas de derechos humanos para que la comunicación en general sobre todas estas problemáticas que estamos abordando, sea una comunicación respetuosa de las pautas internacionales y nacionales que hay en relación a la vigencia de los derechos humanos. Se llevó a cabo un acto de entrega de certificados de los cursos dictados en la Escuela de Oficios y Artes, ubicado en el Sanjón. La ceremonia se realizó en el Sanjón, en la sede de la Escuela de Agricultura. 750 egresados de los diversos cursos de la escuela recibieron su certificado de finalización de curso. Durante la ceremonia, los estudiantes del curso de lenguaje de señas acompañaron el canto del himno nacional argentino y se desarrolló una muestra de trabajos de los diversos cursos que se brindan en esta escuela. Las autoridades universitarias presentes y los docentes de las capacitaciones felicitaron a los alumnos por el compromiso puesto en esos trayectos educativos de formación en oficios. En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, se llevó a cabo la conferencia Tiempos Modernos, Mujeres, Derechos y Violencia. Dictada por las especialistas Cecilia Canebari y José Isaac, en esta conferencia se abordó la problemática y los aspectos sociales y culturales que rodean en torno a la violencia de género, haciendo especial hincapié en los derechos que asisten a las víctimas. Hasta aquí te presentamos las noticias más destacadas de esta semana desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos del otro lado como siempre. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias a todos!